Pues bueno chicos, vamos con Bran después de mazo, de tiempo. Prender, se imagina. Prender, prender. Jajajaja, venga va. De corto, ahí está, 20 de oro. Me saco 40 de oro, me he sacado. Ya está, worth. Es un pink además, es un pink, ¿no? Ah, no, vale, es que como lo vi rojo, vale, vale. Se me fue. Un pink a estas alturas. A ver si hay que sea film sticks. La predicción, joder. Tranquilo, con la prínica. Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. Relax. Madre mía. Tu género del chat son un poco los dos patas, eh. Ya ves, eh. Los gagopoints, tío, es lo que tiene. Bueno chicos, vamos a ir con Bran a ver qué tal. La verdad es que en parte está bien, porque siempre juego Sena y tal, y sé que más de uno dirá, joder, tío, siempre con Sena. A ver, son ranked y en mi main. Pero bueno, éramos todo ADES, así que no voy a ir con una D. He hecho una P y me habían quitado Yumi, porque me mola mucho Yumi, y dije, pues Bran, te voy a tomar por culo. Gracias por el follow, Miquel. Un abrazo muy grande, tío. Activa la campanita. Esas vainas. Bajo una Kidling con el alcance que tiene. Miedito me da. Me encanta a Bran para pokear, es increíble, tío. No es ni medio normal el alcance que tiene. Va, que cabrón, nada. Si yo hacia adelante, no me lo esperaba, eh. Creí que se iría ahí para atrás. Vale, le di 20 de oro. Está bien darle con habilidad imaginada por el tema de... del ítem de support, ¿vale? Del tributo, chicos. Ya sabéis, tenemos una acumulación más. Intentar siempre tener... Está bien. Le llevaba la D. Este y le daba yo con la Q, pero bueno. Podría haber hecho WQ, pero hay que tener cuidado con el mana, chicos. Mucho cuidado. Que Bran se lo gasta rápido. Ahí. La Q. Vale, fallo. Tiene prender. Haz Flash, Jean, y la matas. ¡Guau! Puta, que alien, tío. No, ha puesto muy bien las trampas. Me he comido una y había una detrás. Al final me han terminado matando rápido, pero... Jean ha tardado mucho en matar a Morgana, pero bueno. Al menos primera sangre nos hemos hecho. Eso es bastante worth it, chicos. Y segunda sangre. Bueno, tercera. Vale, venga. Tercera, venga. Pero buena, buena. ¡Guau, Jean! Qué pena. No llegas... Uh, espérate que muere. Esta Kidly no es mala, ¿eh? No es mala, no es mala. Ahí me vendrá el típico diciendo... Pues es una Kidly normal. Vale. Pero digo que... ¡Uuu! Me cargo al ramo. Un saludo, Machin. Un abrazo, loco. Ey, Machin. Uh. Casi me da, tío. Bien, eso es buenísimo, tío. Eso es buenísimo. Y ahora, jugándole, preguntamos... Let me get. Y yo le pongo guay, en plan, para que me explique. ¿Por qué, tío? Es el Angelo. ¿Qué línea está rota? Sí, la verdad es que en early game, eso hay que tener tantísimo alcance. El disparo a la cabeza es bestial. La cuquita muchísimo. La E es bestial también. Es que metes un disparo a la cabeza, una E, y luego otro disparo a la cabeza. Y es que revientas. No se ha hecho el azul, what the fuck. Qué mal, qué mal. Eso. ¿En serio? No, mira. Está allí, lo he guardeado. Lol. Joder. ¿En toda la partida aún no se ha hecho? Lol. Mierda, no tengo frío. Bueno, así como os dije al principio, vale, chicos, tenedme un poco de paciencia con Brand, que hace muchísimo que no juego con él. Pero muchísimo, así que... Estoy calentando, la primera partida del día también. Y ya arranqué. Estoy calentando. ¿Está en el ranking? Ya. Mira, si quieres ver como... ¿No volviste? No. Se va a meter. Venga, yo no le dio eso. Holy shit. ¿A poquito? Quiero la cosecha, tío. Qué pena. Me ha gustado. Está tildeado, está tildeado. Bien, bien. Eso es bueno. Ya está. ¡Vamos! Y me quedo a la kill. Nice. Good job, chicos. Good job. El poder de Brand. A ver si le doy. Vale, ese es ese miedo. Nada, está en medio. Un pussy de arriba. Bien, le di cosecha jura lo que quería. Me piro. Bueno, la... ¿La placa? ¿La placa? Bien. Plaquita. Vale. Buenísima. Venga, chicos, que esto se gana. Vámonos. Creo que Kid es el AEC con más rango de autoataque. Sí y no. Sí, pero al final de la partida creo que Tristana tiene el mismo alcance o le supera, creo. Pero sí, es el AEC con más rango del juego. Blacked Lane. Lo único de Tristana, cuanto al nivel máximo, creo que tiene el mismo rango un poquito más, creo. Pero vamos, es como el ETH game Senna. Cuando ha recogido más de nieblas, el alcance es brutal. Metes un básico encima con el cañón largo. Caño de fuego rápido que llega. Star White, un abrazo, loco. ¿Cómo estás, tío? Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Buah, me he caído a Minions, tú. Buah, cosecha de put. Muy buena esta ahí, que el link que diga. Sé, Juaní, muy buena ahí. Prasado. Vale, no tienen pink ellos y no tienen lento el oráculo, así que... Perfecto, guardeo ahí. ¡Hostia, Rammus! Tiene prender, tiene prender. Vale, muerto. ¡Ojo, ojo! ¡Ojo! ¡Ojo, ojo, que me matan! ¡Qué asco me dan, tío! ¡Maldita Caitlyn, tío! La ha hecho muy bien Morgana una, sí, pero... ¡Maldita Caitlyn! Y ahora la RDS, venga. ¡Por favor, mátala! ¡Reviéntala! ¡Rápido, que lo asiste! Bien, tengo asiste. ¡Nice! ¡Good job! Salió... ¡Oh, oh! No es mala esta, Caitlyn. Te dije, no. Mala no es la cabrona. Otra kill. ¡Joder, tíos, por favor! ¡K Caitlyn, no me fedís a Caitlyn 5-2! ¡No, por favor! ¡Venga, es que... ¡Gin! ¡Vamos! ¡Falla todo! ¡Falla todo! ¡Qué asiste el peor disparo! Ya, ya, ya. Lo sé. Intuyó poco. Intuyó muy poco. ¡Eh! ¡Buah! Eso es W. Vale. ¡K Caitlyn no F, ¿vale? Yo creo que al principio de la partida que esta killing no era mala. Y seguramente en ese entonces la gente se reí y dijo, ¡eh! Es malísima. Mala no es tampoco. No, la ha liado con su flash, eh. Creía que estaba a salvo ya. Toma. ¡Puto minion todo en medio, macho! Toma, eh. A ver si rebota. Toma. Le rebotó. Hay un truco, ¿vale? ¿Qué es ese? Quemas un minion, tirasla ahí, le rebota al campeón enemigo. Vale. Voy a... Gordear. Fallo mío, ¿cuál es? No pilladme la intro del horóculo teniendo la misión de Ward. ¿Por qué? A ver si es gilipollas. Me pasa siempre, eh. Se me olvida siempre. Os hizo normal, pero... Buah, doble buffo que tiene. De puta madre, doble buffo Ketlin. Muy nice. Dale, di 20 de oro que me gané. No me maximizamos lo de doble, ¿vale, chavales? Vale, Ketlin sube, eh. Eh... ¿Lo podemos cerrar? Vamos. No, que no sé dónde guardeo. No, anda. Ha rebotado, pero me matan. No, no. ¡Gin! ¡Coño! ¡Corre! Putada, tío. Que shit, tío. Que shit. Pero bueno, NP. Es lo bueno de mi R, eh. Tiras la R y se... Ha rebotado tres veces, creo. Si no me equivoco, o cuatro. Vas a comprar lento el oráculo. Vas a comprar lento el oráculo. Arnawa. Un abrazo, loco. Gracias por el follow. Activa la campanita, bro. El Drake, tío. Que Ramos está muy en up, tío. El Drake es muy easy, yo creo. Y Ramos está en top, además. Sí, 20 actos, ¿verdad? No. Oh, oh. Que asco me das, Ketlin. Que asquito me das. Vamos, Chin. Vale, ya no. ¡No! ¡Me lo comí yo! ¡No, no, no, no! ¡Yo no, yo no! ¡Cuál que no me das yo! ¡No! ¡Uh! ¡Me cago en la hostia! ¡Uah, tú! El cometa arcano. ¿Me llegan a matar el cometa arcano? Va, la puta de Brandon es que no es Xena, tío. Ahora... Ahora que estoy jodido ya... Estoy jodido. O me voy a base o me muro. Tengo R. Pero es que tampoco voy a llegar. ¡Uh, buenísima! ¡Buenísima! ¡Vámonos! ¡Chócala! Vale, bien. Le hicieron bien ahí. ¡Buenos días, chicos! Perfecto. ¿Te has matado? Sí. Por reporte. Vale, si hizo la kill, me piro. Te guardé su red, ¿vale? Es bueno llevar a Kidling con carencia. Sí. Y no. No sé cómo está en el meta actual ahora mismo con Kidling. ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué me pi... ¡Uf! Es que, hostia, el Zonias es el Zonias, tío. Pero... Voy a ir a por el brazo demoníaco. Casi me da un poco de vida y... Una Kidling fedeada es un problema, ¿no? Evidentemente cualquier ADC fedeada es un problema. Sí que es verdad que hay ADC y ADC, pero el Kidling lo bueno que tiene es que tiene mucho rango. Entonces, está fedeada, te pokea y al poco que te poke, te revienta. En cero come y dices, tío, ¿qué cojones? Pero porque te pokea mucho. Tiene mucha alcance de fácil, pero... Me da más miedo una Tristana, por ejemplo, fedeada. Por ejemplo. Ese Juanibro. Está en la Inopia. Se la suda. Me sabía... Estás tú que iba a guardar ahí. El Drake, pues sí, lo guardeo. Pero no más. ¡No más, güey! No, vas a estar esperando ahí. Hay que tener cuidado aquí. Habría que hacerse el puto Drake. Estaría guay. Carencia lo han desfiado. Uy, entonces ya... Tiremos las tres habilidades. Y Fueguita de la pasiva. ¡Hostia! ¡No me lo creo! El Stuneo con la Q. No me creo que nos hayan robado el... No me lo creo, tío. ¡Uh, buenísima! Pues Stuneada. Muy buena esa, pero nos han robado el Drake. Y eso me jode. Pero bueno, está bien. Sinceramente, salió medianamente worth it. Voy a empezar a hacer RAM, ya. Voy a llevar Temid, ¿vale? ¡Ey! Estoy por aquí, ¿eh? Es un jodido Pussy. Pero de los gordos, ¿eh? Como la Simla de ayer. Ya, sí, sí. Me acuerdo. Vale, le di. La buena, ¿eh? Me encanta la, ¿eh, tío? Parece que no me hace RAM cuando se quema. Pues si juega Pussy. ¡Oh, qué mal! Nada, es que yo y solo no me puedo quedar aquí tampoco. Voy a mirar, a ver. Voy a guardearla por aquí. ¿No guardean, tío? Vale, no me da tiempo. Último de seco. Perfecto. Me encanta ese. ¡Oh, qué mal! Creo que la mato, ¿eh? ¡Venga, tu puta madre! ¡Tu puta madre, loco! ¡Joder, el Rammus, cómo corre! ¡Qué susto me ha dado! ¡Ay, qué asquito! ¡Qué asquito! Tendría que pillarme... Bueno, da igual. Ahí habría da igual. Me hago doradito, ¿pa qué? Para morir. Hay que romper esto ya. Vale, igual que hay que romper esto ya. Si la cosa mete presión. Tú has metido presión ahí. Jin tendría que estar rompiendo este en vez de ir a por Rammus, pero bueno. ¡La codicia! ¡Pesadita, tío! Ahora, rompo yo la torre. Porque quiero. ¡Cuidado! ¡Pesadita, tío! ¡Víctor, está en mod! ¿Vamos a ponerlo o qué? Voy por detrás, ¿eh? Voy bien. Estoy yendo, estoy yendo, ¿vale? Aguanta. ¡Buah! ¡Qué putada! Cuando llegue ya está muerto. Cuidado con el R de Kittlin, ¿eh? Que como haya visión... No tiene flash. No. Esta no llega. Nada, déjalo. El puto minion en todo el medio, pero creo que lo mato. Lo maté. For you. Está bien, está bien. ¡Ah, qué mierda! Eso no ha sido un poco fail. No lo he hecho el todo mal, pero han venido todos. Y en top nadie ha pusheado. Mid tampoco. Al final no ha sido worth. Si ahí, por ejemplo, hubieran pusheado en top y en mid mientras estamos en bot, habría sido muy worth porque ahora nos han bajado casi todos. Pero no ha sido el caso. ¡Ah, qué fail, tío! ¡Shit! ¡Panam, panam, 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 panam! Vale, hizo flash. En plano F. Vale, el Jhin rompe mid, creo. Yo no tendría que haber ido a voz porque estabas tú, pero bueno, igual. No sé, me voy a quitar la experiencia. No, estaba mirando... Pues sí, joder. Estaba mirando el mapa. Bueno, el mapa, estaba mirando top. Y se me pira un poquito la pinza. Van a venir todos. R, que rebote al menos un poco. ¡No, rebotó con los de aquí! ¡No me jodas, tío! No llegó, Mie, no llegó. ¡Joder, qué pesada la Caitlyn, por Dios! ¡Mátala! ¡Por mí! Me mata, no, no, no. Ahora mismo me mata. Me ha plasheado otra vez, tío. Aquí está Caitlyn. Me ha plasheado todo el rato. Y nada, si, Johanny va a su pueblo. Nunca está el Rammus. Aunque esté tinteado, al menos está, ¿sabes? Ya, ya, lo sé, lo sé. Vale, le he robado al Drake. Me siento todo en jungla. Habría que romper esto, Mavion. Que le queda nada. Te llegaré al corazón. ¡Vale! Voy a hacer los cuchillos. Y a la muerte y destrucción. Restando en Warzane. Restando en Warzane. Y mira ese Johanny. Yo estoy muerto ya. En la parra. En la parra. En la parra. Puta R. El cabrón este. Habría tirado la R y se habría puesto a rebotar. Vale, buena ya, Exide. Ten cuidado. Vale, buenísima, tío. What's up? Ha muerto un enemigo. Estoneado. El puto fueguito, tío. El fueguito del infierno. Del infierno. Del infierno. Vale, están todos vivos. Pero vale, sí. Me piro. Pero me piro. Te llegaré al corazón. Joshua, muchas gracias por seguirme. Y Esther, muchísimas gracias. Muchas gracias. A ver si hay wards. Bien. Mal idea, Rammus. Ja, ja, ja. No se han leído. Kanji. Kanji. O Kanji. Como se diga, tío. Un abrazo. Bueno, ¿cómo va? Pues bien, la verdad que bien. Vamos bien. Esta es la penúltima promo mía. Y esta se gana, creo, al final. Se puede perder perfectamente, pero yo creo que se gana. Estaría bien quedarme yo, vale. Thank you. Ya sabéis. Iniciamos con la E. Así lo que le hace más daño. Y la Q. Y ahora pasiva. Hala. Tarán. Vale, voy a pulsar un poquito. Con cuidadito. Vale, Rammus está en bot. Así que Rammus con la Q me mata. Me piro. Quería pulsar un poquito, pero no. Vale, si estáis haciendo balón, ok. Sigo, ya estoy en bot. Ya no me da tiempo. Y si Juan ni se ha puesto a pelear. Eso no me mola. Uh, está guajeado. Dejad de hacerlo, barón. No estoy yo, no estoy yo, tío. No tenéis daño, pe. No, no, tíos. Y ahora me dirán. Bruno, we're not coming. Pero que no sabéis que si vais a hacer el. Me hago una AP rompiendo a torre, va. Vamos. No, no he elegido. Pero al menos no le he elegido a backear. Fuck. Ojalá, es que voy lentísimo, tío. Tengo lo mío, pero como si no. Es que... Qué pesada. No tengo que no. Ah, rompí la torre, pero no ha sido worth it. Bueno, 3x3. Bueno, bueno. Vale, ya no. 3x4, no, ya no ha sido worth it. Sí, joder. Me ha quitado el varón 1200 de vida, la mitad de mi vida. Solo por la Q de Morgana, mancha. ¿En qué salón está jugando? Estoy jugando en New West. Ahí el varón no tiene que haber ido al varón, ¿eh? O al menos haber hecho como que ibais, pero no. Y mientras yo puseaba y... Aunque me habría dado tiempo de ir a mid, porque estaba aquí. Podría haber ido a mid, pero joder. Te llegaré al corazón. Kangi, muchas gracias por el follow. Un abrazo muy grande. ¿Qué? Joder, incluso van al varón. Bueno, no, no, no. Yo que tú iría a varón, ¿no? Vente a varón, ¿no? Necesitamos tu R en teamfight. Es igual que la mía, tío. Se necesita. No me lo creo. Oye, pero gracias a eso se han matado a Kiddling. Se han motivado a Kiddling. Casi me matan, pero... Ha sido worth it. Quería tirar la R, pero no he llegado. A Ramos está allí. Sí, sí. De una, de una. Estoy jodido de vida y cojones. Pero bueno, yo tiro a tres habilidades. Pasiva. Hostia, me mata, ¿eh? Me mata. Me piro. ¡No! No sabía. ¿Es esto? ¿Dos veces ya, tío? Pero loco. Él es Mike, tío. Que te lo han hecho dos veces, tío. Joder, tío. Me cago en la puta de horas, tío. Yo flipo. En serio. No podemos hacernos ningún objetivo con este. Es que no sé por qué me han parado de todas formas. Si Ramos estaba allí. Ni idea, tío. Que sé. No sé. Yo creo que no he tenido vida. Si no, habría estado ahí. Y... Déndole. Pero sin vida estás tú. El Ramón lo robó. Me di cuenta. Partió un poco igualada. Ahora sí. Antes no. Ahora sí. Están empezando a cambiar las tornas un poco. Bueno, un Drake. Venga. Venga. Me hago el bicho río. Ya que estoy aquí. Habría que pusear top. Es que tendría que haber alguien puseando top, tío. El puto supo. Bah, Ramón me mata a mí solo. Pues nada. A ver, tíos. Esto... Defiendo yo, pero... Pusok. Sí, me pinguean. ¿Quién coño va top si no? Vale, pues nada. Venga. Jax, pues súbete tú. Cabrón. Yo por mí estoy en pelea. Yo paso de puseada más. No me dan oro. Para mí, verdad esta de regla súbito para la polla. Qué mal. Vale. Bah, qué mal. Yo iba a tirar la R, pero... Malísima. Malísima esa, tío. Esperemos al final. Venga, Jax. Jax. A ver, al menos tiene para romper las torres. Creo que si la rompe, la rompe. Al menos. Bueno. No, lo ha matado. Lo ha matado. Q. Pum. Disparo. La Q la otra vez. Oh, qué suerte, chaval. Porque te ha vuelto a tener la Q. Que si no... No vuelvas, Jax. No, por favor, no vuelvas. Venga, pasa largo. Ahí, coño. Que no se diga. Ahí está. A la mierda. Puto Jax con los saltos, tío. De la Q. Me pone un puto nervio. Cuando a mí me la haces, como me gane la puti. Ahora otra vez el stun en breves. ¿Ves? Me toca los cojones del puto Jax. Qué cabrón. Yo estoy yendo. Lo que tarde en llegar. Qué puta pena, tío. No le quito una mierda. Así es. Le he vuelto a stunear. Dale, dale, coño. Vale. Qué mala, eh, macho. Los Eternals. Vale, vale, vale. Ok, es verdad, es verdad, claro. Me decía yo. ¿Tú tienes todos los Eternals? Eh, ¿con quién? Que si tienes todos. Me refiero... Ah, no, hombre. Piensa que llevo meses sin jugar. Yo me compré el pack este entero. ¿Qué te da? Ah, vale, vale, vale. Que sí, yo también me lo compré. Ah, vale. Ah, yo creí que decías que tenía en plan... Me he equivocado. Con lo de los emblemas y eso. Se me dio la pinza un poco. Pero eso es la puntita nomás, güey. Ah, la puntita. La puntita nomás, güey. Ya no mames. Vale, a ver. Vamos a ver qué hay por aquí. ¿Un Víctor? No, no, no la has dado. No la has dado. No, ella sí a mí. Le he tirado la R, eh. Al menos la matáis. Decidme que matáis a él. Bueno, sí. Está muerto. Vale, uno por uno. Uh, el Jax STP, güey. Uh. Que venga, hay que salga worth it esto, tío. Buah, es que Rammus os hace conter a todos, eh. Si esto os hace, macho. Buena R. Va. Se matan a Rammus y no muere ninguno. Pero terminamos la partida. Julio, que aguanta Rammus, eh. Uh. Incluso a mí me aguanta. Soy el único AP. Oh. Te quedó con el barril. Y todo por no tener el cronómetro. Un gusto verte, pues. Igualmente, tío. Un abrazo, loco. Espero verte más a menudo. Ahí te iba la campanita si esa vainas. Yo siempre, Juan. Ja, 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 ja. Eh, chico, stop, eh. Voy yo pa' allá. Hay que le robar el Draco otra vez. Lo estoy viendo. Habría que romper esa. Hola. Buena. Buena, buena, buena. Buena, Sejin. Está muerto. Nice. Unstoppable. Ahora al barón. A lo que se lo roba la rama. Eh, le da el uno, le da el uno, le da el uno. La mato. Pero le da el uno. Qué mierda, tío. Le habré dado una milésima después. Qué mal, tío. Pero un Ramoso. Un Ramuco. Dale, dale, loco. Dale, dale. Es muy tanqui, muero solo. Pues corre, porque en esa D también te jodes. Bueno, rompen esto. Muy tanqui, tío. Es Ramos. Usted qué quiera. Es Ramosito, tío. Una armadura, tío. Inhibe y GG. Jax, inhibe. Bueno, Jax. Vete a tu puta bola. Inhibe de una. Es que Sejuani está vienta. Jax lo habría casi roto ya. ¿Ves? Es que mira la velocidad que veo. Jax, qué coño haces. Cadé a Player. Se lo carga, se lo carga. Ay, que no digo que no, pero... Vamos a su papu. Sejuani aún sigue con el... Es que, tío. No, eh, varón y GG. Pero vamos. Jax no mora ahora, claro. Ya está, hacemos un varón. Que yo así que no, no se lo van a robar. Hasta Sejuani. Te falta el Zonias. No, y si tenía el reloj, tío. Lo único que lo usaba como el culo. Y si, el Zonias quizá me lo tendría que pillar antes, pero como iba bastante bien a partida, me confío. Voy a guardear toda esta zona. ¿Lo quiere ella? ¿Lo ha pingado para mí o lo ha pingado porque lo quería ella? Inhibe. Vale, este puse ahora aquí yo, solo es un poquito complicado. Puse un poquitín y me piro. Pero si Ramón viene corriendo, me mata. Nada, lo he tirado. Ay, no, me he quedado un poquito ahora. Me gustaría hacerme el sapo. Venga, acero, no te preocupes. Ten cuidado, eh, ten cuidado ahí. Creo que se han enfadado. Quizá va a quedar, no ha sido lo más guay, lo más clave, porque hay pelea ahí. Y en este yo. Vale, ha sido cagada mía. Pero, joder. ¿Quién es el puto Zonius? 2.200, no. Hemos ganado. GG. Bueno, espérate. El puto Ramón, chaval, lo revienta. Buah, pues un poco más y te ha matado. Un poquito más. A romper el inhibe. Ay, quiero matar a Key. Ay, qué pena. Quería matarla, tío. GG, chicos. GG, vámonos. Vamos, la penúltima ranker. Flex. Ganada. No, 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 no. Hay que hacerlo bien, tío. Si lo haces, hazlo bien. Lo hacemos a la de 3. 1, 2, 3. Me quedé solo, pero me da igual. Le he dado la esta al otro, tío. Te la iba a dar a ti el DJ, pero no. Te jodes por no hacer el conmigo. Me he quedado solo. No, ya, tarde. Te he echado la de 3 y te da un poco de timing y todo. He echado una, dos y... Me ha dejado solo, tío.